Hola que tal a todos, de vuelta aquí a esto que es Let's Play Pokémon Esmeralda Vamos a continuar aquí en el centro espacial de Lillikov Si, Lillikov, no, espérate, no es Lillikov, es Mosdip Si, es Mosdip, Mosdip City Y, pues bueno, vamos a continuar aquí, vamos a luchar contra Pokin Tabitha, déjenle o algo Para transactions de irgendwas ParaK, paraK ParaK, paraK, paraK ParaK, para PAK Peri, pp pp Peri, pp específico Peri, pp Peri, pp Ip Four Pip week, babe Y ahi voy a darles su madre a todos esos sigos de su rapim Flow Y ahi voy Situation Equipo magma Que, cual es el punto de robar el combustible del cohete Maxi, así se llama ok, ok sí, entonces en español debe de llamarse Máximo Máximo desde que, más bien ya que eres muy curioso creo que mereces una explicación Jetting Zone, ¿qué demonios es Jetting Zone? ok, vamos a me supongo que es algo así como volar una carga completa en el monte Chimney o chimenea con Grudon fuera, oído no sé cómo traducir bien eso no tenemos necesidad ¿qué? no tenemos necesidad de una cosa como esa montaña, así que usaremos el combustible, el poder del combustible para hacer que el volcán haga erupción, será salvaje oh hijo de su repiflo y le di una patada en los cojones hostia entonces dejen el hijo de hecho voy a tener chance para elegir 3 Pokémon me voy a llevar a los 3 que tengo más bajos que son Coneja o a ver vamos a ver la experiencia me voy a llevar a Sceptile mi Absol ya va a subir a a nivel 41 suelo Gardevoir yo creo que me llevo no, no me puedo llevar a Gardevoir porque tienen Pokémon oscuro aunque va a tener un Crobat el Maxi ahorita veo cómo me organizo vamos a ver oh estás aquí para ayudarme ah no me vas a ayudar vamos a una batalla juntos estás listo claro que sí maldito Mufuku entonces me voy a llevar me voy a llevar primero mi Soumafu me voy a llevar ¿los puedo cambiar? ah sí los puedo cambiar me voy a llevar el tren de acero el tercero no sé si llevarme a a mi culera o a la cazada a la culera o a la cazada vamos a ver tres mil no yo creo que porque porque me costó más trabajo subir a a mi Absol yo creo que voy a meter a mi Absol hoy nomás esa música y ahí vamos nosotros dos ese güey tiene un Agrón vale que eso quiero uno pero me va a costar sí el líder del equipo Magma Maxi y Almirante Tabita quieren batallar Mighty Yena y Kamerup ok entonces más o menos fue buena idea traer mi Soumafu primero se me olvida que esa Mighty Yena tiene Intimidad Clear Body ok bueno tú te salvaste yo no maldito pero podemos atacar ese Mighty Yena y si lo sigo atacando vamos a valer híjole vamos a ver si no si no pierdo ese es Special Defense ¿no? sí Special Defense ok lástima yo ya te ataqué primero ah no baja bien poquito que poca ah crack híjole creo que ese Kamerup puede usar este lanzallamas es que debo tener mucho cuidado ah no me está atacando a mí maldita sea jajajaja jajajaja Ah, vamos a ver Ah, cróbat Ok Estás frito porque él tiene un metang Puede usar psíquica y estás frito No, ma, nivel 43, busca la burger Ah Y me subieron al ataque No, ma, y ese cróbat ataca primero No importa si pierdo Ah, no, tiene Ataques voladores, bueno, no importa Vamos a usar entonces No puedo sacar el tren de acero porque creo que ese Kamerub tiene terremoto A ver, ¿tiene amnesia? ¿tiene Focus Energy? ¿Qué otro ataque usó? Oh No, vamos a atacar de una vez directamente a ese Kamerub Ese ojo se ve muy, muy agresivo Mirada maligna O, ¿cómo se llama? Mirada Maliciosa Ah Me lleva Si hubiera traído Si hubiera traído a mi 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 guard boy Si ese cróbat ataca primero No juegues, ¿por qué contra mí? ¿Acaso soy el mejor de todos? Ah, por favor, ataca Uf Ataca, culera, ataca Mientos Uf Adiós Frito No manches, hubieras atacado al cróbat Maldito Steven Idiota Ese metang va a subir de nivel Estoy casi seguro Fue aquí en el Mighty Gena Ok Lo que tengo que hacer ahora entonces es Atacar Primero Híjole, se me olvidó que está confundida No Vientos Ah, no le bajé casi nada Ah, se van contra mí porque no tengo Ah Ah Ah, no juegues Toma contra mí, maldita sea A mí se me hace que el juego me tiene miedo Por eso me ataca tan fuerte Ok, entonces Vamos a Utilizar Slash A ver si pierde la Oh, crap Frito Frito Vientos Vientos Future Sight Ah, sí, sí, lo aprendes desde aquí Apenas ayer que estaba jugando Pokémon Este Razor Wind 80, 90 Pero Razor toma dos turnos Así que Ah Apenas ayer que estaba jugando Pokémon Diamante Estaba subiendo de nivel Igual A mi Absol No me acuerdo qué nivel subió Creo que también fue 40 Y este Igual aprendí a Future Sight Pero no recordaba si desde el juego Desde este juego Eh Aprendí esa 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 técnica Entonces Perdón Ese ataque Técnica Estoy pensando en Dragon Ball Oh, crap Bueno, mínimo subiste de nivel Saca tu Skarmory Eh, espérate Que se haga un maldito Egg Run Vas a valer shit Ese ya está frito Así que vamos a usar Ahí Ah, no le cambie status Y no lo confundas Ah, no, es que es Stunt No, me confundí con Swagger Ah, todavía falta uno Ah, shit Sí, me confundí con ese Y vale gorro Me subieron el ataque Y me van a confundir Va a valer shit Y ese Kamerob tiene Terremoto Vale shit Miento Por favor Pierde tus ataques No manches Ok, voy a volver a atacar igual Porque Uff Ah, sí lo confundí No manches Por favor Ataca Tren de acero Vamos No Sí, lo sabía Pues sí Es que Es de lo que me tengo que Es de lo que me tengo que proteger No, doble daño No Vale shit What the fuck No Wait it out Shit Lo siento Steven Tengo que ir a curar mis Pokémon primero Y allá voy otra vez Acá Maratínale Ok Vamos a elegir entonces Ahora de otra forma Vamos a llevar entonces Ahora El primero Pokémon Es un ¿Cuál fueron? Un Mighty Gena Y un Kamerob Entonces vamos a llevarnos A la coneja Vamos a llevarnos Ahora sí me voy a llevar A Gardevoir Y me voy a llevar Aún así No Me voy a tener que llevar A mi Sabumafu Porque Aunque me lleve Mi tren de acero Mientras haya un Kamerut Va a ser Bastante difícil Ahí voy Otra vez Me ganaron Todos mis Pokémon Vale Ahí va la coneja Ok Entonces Vamos a usar Surf Hijo de su Rampinfloy Primero contra mí Otra vez God damn No No Otra vez Vientos Salió muy rápido De su confusión Cámara Toma Frito ¿Para qué le subes El ataque? Y ya están fritos Los dos Uno Toma Ah Se salvó Otro Kamerut Oh Están Pero si mal Uff Ah no manches Yo pensé que me había atacado A mí Pues igual Siguen fritos Vámonos Ok Golbat Entonces El Golbat Es de Tabitha Matches Nivel 44 Ok Ok Ah Voy a seguir atacando Con Surf Vamos a ver Madre Adiós Ah Se salvó No puedo Mucho Mufuku Tómala Oh What Se están resistiendo Me sorprende Otro Maiti Llena Uff Lo sabía Que también Pude haber usado Un este Chingues Mala Que también Pude haber usado Mi 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 cagón Para evitar El terremoto Pero Ya los gané Ya nada más Falta el Crobat Y ahí Y ahí está Fucking Crobat Voy a seguir usando Sol Falafari Oh crap Ahora sí me ganó Bien Oportunidad para sacar A Gardevoir Interfocus Interfocus Que el volcán Haga erupción Fallamos para Controlar Grudon Después de que Despertó Nuestra Nuestra meta de expandir La tierra Sea desvanecido Si nosotros El equipo magma Estamos mal Entonces El equipo Aqua La meta del equipo Aqua De expandir Expandir Perdón El mar También debe ser Igualmente equivocada Muy bien Regresaremos El combustible Parece que Es más importante ¿Qué? Parece que Hay más Problemas Más importantes Que debo examinar Ok Eso fue muy intenso Debo darte algo Como recompensa Por favor Ven a mi casa Después de esto Oh sí No vivo en Rustoboro Vivo en esta isla Ok Bien Entonces Eso fue Intenso Como dijo El buen Steven Entonces Vamos a Voy a tener que curar Mis Pokémon ¿Verdad? Sí Entonces Dejen Voy a curar Mis Pokémon Y los veo En la siguiente parte De Let's Play Pokémon Esmeralda Vamos a ir Ahora A investigar Las profundidades Del océano Porque no Porque no Podemos hacer eso Igual Y encontramos Al buen Cthulhu Así que Los veo Hasta la próxima Mufocus Tchau Tchau Tchau